Espero que estéis preparados para lo que vais a ver a continuación No me responsabilizo de ningún tipo de material psicológicamente inestable Que se produzca a raíz de este vídeo, ¿vale? Este vídeo es un tanto extraño, pero va a ser interesante A ver, seguramente nadie se espera ahora mismo que yo entre disfrazado de Spider-Man Que es bastante raro, es decir, ¿quién es el sano juicio? Va a decir Oscar Brock, un youtuber conocido por hacer análisis de objetivos de Pokémon Por haber hecho muchos hacks, por colaborar en serie con sus colegas Me han disfrazado de Spider-Man a decirnos una cosa interesante sobre los juegos de Pokémon más largos Creo que absolutamente nadie en este canal se esperaba esto Y si alguien se lo esperaba, ¿vale? Tiene un problema serio y debería buscar ayuda inmediata Importante, antes de nada, si queréis un traje de Spider-Man tan guay como el mío tan chulo Tenéis aquí el enlace, bueno aquí no tenéis un enlace Porque estaría muy guapo, podéis poner enlaces por todos lados Podría aquí, aquí tiene mi Paypal, pero no se puede poner Aquí tenéis el loguito de la empresa que me la ha dado Que se me ha dado, que se me ha fulideli Y abajo tenéis el link de compra, por si os gusta Y este traje lo estaba esperando para hacer este vídeo, ¿vale? No es una típica promoción de que te llegan, tío, queremos darte un traje tal No, 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 lo he pedido yo Y le he pedido yo por lo siguiente Sabéis que el juego de Pokémon más largo tiene que ser un hack Que ha dado por los usuarios que atiendan a los otros usuarios Hablamos de la Splatinum, hablamos de Pokémon Uranium Hablamos del Pokémon Never Black Hablamos de muchos juegos de Pokémon Black Dark Hablamos de muchos juegos de Pokémon muy interesantes Y he llegado a la conclusión Por el nivel de eventos secundarios Por el nivel de dificultad de los Pokémon Tal y cual que el juego de Pokémon más largo O que más contenido puede dar, por así decirlo Es Pokémon Glaze ¿Vale? Pokémon Glaze Para hablar de lo que vamos a hacer a continuación Me voy a quitar la máscara Y vamos a explicar unas cuantas cosas muy divertidas He decidido quitarme el traje de Spiderman Para centrarme un poquito más en la temática del vídeo Sabéis que lo que suelo hacer yo Es comentar un videojuego que ya he jugado posteriormente O que voy a reaccionar como tal Durante 15 a 20 minutos Para explicar básicamente El nivel de mapeado El nivel de eventos El nivel de música Etcétera Y así demostrar si el juego merece la pena Tanto como dicen o como no Lleva siendo muchísimo tiempo en el canal ¿No? En eso se basa en este canal Pero también me gusta muchísimo hacer las series de Pokémon He pensado en una cosa En Pokémon Glaze Que lo tradujo Master Square Me dediqué a arreglar errores Muy importantes Muy graves Que no se podían arreglar de otra forma Y yo se sabía arreglarlos Y a traducirse estas partes de texto Que casi nadie podía acceder En aquel entonces Dentro del grupo de trabajo Entonces lo que voy a hacer ahora Es continuar con el juego Básicamente A pasármelo entero desde cero Con un montonazo de normas Pero con un montonazo extremo de normas ¿Vale? No paráis de ver por aquí Seguramente cartas Y cartas Y cartas Y cartas Y seguramente la mitad de vosotros No sepáis lo que significa En plan Que hacen cartas con cara de este chaval O cartas por Por De personajes que no tienen nada que ver con Pokémon por ahí Vamos a explicarlo de una forma muy sencilla ¿Vale? Todas las cartas que estáis viendo en el vídeo Están aquí seleccionadas Como he dicho antes Tenemos aquí personajes de Pokémon Pero también tenemos a Freezer A Goku Al héroe de Dragon Quest A Bad Bunny A Luffy ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que se supone que es esto? Es muy fácil Cada carta hace una acción Es decir A lo mejor si alguien utiliza La carta de Freezer Como dice aquí El Pokémon que quieras No podrá ser utilizado en el siguiente combate Quiero jugar con normas Quiero jugar Una serie en la que Todos vosotros Absolutamente Todos Todos vosotros Seáis partícipes Y podéis disfrutar de una serie conmigo No viendo lo que pasa Sino participando ¿Vale? Y creo que es una cosa muy muy interesante Hay cosas muy chulas Como por ejemplo Si utilizáis la carta de Black Goku Pum El Pokémon que elijan muere para siempre Si utilizáis la carta de Mirkel Tengo que dibujar en 30 segundos Lo que vosotros queráis Cosas así Si tenéis esta carta La de no se puede capturar esta ruta Pues obviamente no se puede capturar Si os toca Thanos Pues podéis revivir o matar un Pokémon Podéis jugar con un montón de cosas Y aparte de eso ¿Vale? También estoy organizando un super sorteo Con una empresa Que es Streamlux Que por cada cofre que se utilice Pues ya participáis en sí Es una experiencia inmersiva He preparado este pedazo de escena ¿Vale? Que vais a tener muchísima participación En el cuadro donde están los Pokémon Abajo Aparecerá un chat En el que podéis comentar Todo tipo de preguntas Y cosas respecto al juego O cualquier cosita de Runhacking Todas las personas que me sigan Se suscriban O hagan lo que sea Dentro de lo que viene siendo el chat Vais tener Arriba una mención especial Dentro del cuadrito negro Arriba también el cuadrito negro Este más largo Todas las personas que hagan una donación Aparecerán flotantes Para siempre Donde está el icono de la Pokébal Abajo Todas las cartas que utilicéis Como hemos enseñado antes Thanos Las preguntas Todo eso Aparecerán ahí bajo Vuestro nombre ¿Vale? Así con un montonazo de cosas He preparado todo esto Para vosotros Y creo que va a ser muy interesante Aparte El que compre los cofres Que están muy baratos He puesto los cofres De los más baratos que hay En toda la comunidad Lo que voy a intentar hacer Es Por supuesto Si queréis apoyar el canal Esta es la mejor forma posible Y aparte recompensaros Con poder participar De forma directa En una serie Creo que es un proyecto Que poca gente hace Y que Está muy bien pensado ¿Dónde se van a hacer los directos? Atención Se van a hacer en Twitch Importante Se van a hacer en Twitch Pero Pero Sé que muchísima gente Le tiene como una especie de odio A Twitch Y de que no hace mucha gracia Y tal No hay ningún problema con eso ¿Vale? Todos los días A las 7 de la tarde Hola española Todos los días Absolutamente todos los días De luna a viernes Se harán los directos ¿Vale? Y la gente que no quiera ver los directos en Twitch Por lo que sea Pues lo que haréis Será cortarlo a cachos Y subirlo los domingos Por ejemplo Aquí a Youtube A modo de vídeo De 3 horas O algo así Para que podáis ver también Los directos resubidos Pero lo que yo pienso Que lo suyo sería Que entraseis a L Que no hace falta Ni que compréis cofres Ni que uséis cartas Ni que os suscribáis Eso es solo Lo que quiera apoyar el canal Pero me refiero Puedes ver una experiencia Super divertida Básicamente eso El juego de Pokémon más largo Que todo el mundo me ha pedido Es Pokémon Glaze Vamos a jugarlo Entero Enterito Con todos los elementos especiales De legendarios y tal A tope ¿Vale? Y quiero que forméis parte de esto Que creo que es una de las cosas Que más trabajo me ha costado Hay muchas marcas de por medio Hay muchas colaboraciones de por medio Y espero que salga todo bien El traje de Spiderman Es una carta Que le toca la carta de Spiderman Que la tire Porque tengo que jugar Y frazo de Spiderman Es que hay un montón de cosas Que puede interactuar con esto Y ya me callo ya Que hay un montón de cosas Que analizar Un poquito más Espero que os guste Espero que disfrutéis De esta experiencia Y ya me lo dejáis en los comentarios Lo que sea ¿Vale? ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.